¿Cuántas personas conoce usted que dicen, no quiero beber agua antes de irme a la cama, porque voy a tener que levantarme durante la noche? Le pregunté a mi doctor por qué la gente orina mucho durante la noche. El doctor me contestó que una gravedad cardíaca retiene el agua en la parte inferior del cuerpo y cuando se encuentra en posición vertical las piernas se hinchan. Cuando te acuestas, la parte inferior del cuerpo, piernas, etc. Están a la altura de los riñones y es entonces cuando los riñones eliminan el agua porque es más fácil. Yo sabía que se necesita el mínimo de agua para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo, lo que no sabía es que el agua potable en un momento determinado maximiza su eficacia en el cuerpo y el tiempo correcto para beberla es. Dos vasos de agua después de despertar ayuda a activar los órganos internos. Un vaso de agua 30 minutos antes de una comida ayuda a la digestión. Un vaso de agua antes de tomar un baño ayuda a bajar la presión arterial. Un vaso de agua antes de irse a la cama evita derrame cerebral o ataque al corazón. También puedo añadir esto, mi médico me dijo que el agua a la hora de dormir también ayudará a prevenir en la noche los calambres en las piernas. Los músculos de las piernas están buscando hidratación y de ahí que los calambres te despiertan. El doctor Barron Summers es un cardiólogo de la clínica Mayo, quien es el autor principal del informe del 29 de julio de 2008, en el Journal of the American College of Cardiology y dice. La mayoría de los ataques cardíacos se producen en el día, por lo general entre las 6 de la mañana y el mediodía. Sufrir uno en la noche, cuando el corazón debe estar en el mayor reposo, significa que algo raro pasó. Summers y sus colegas han estado trabajando durante una década para demostrar que la apnea del sueño y el roncar son los culpables. Si usted toma una aspirina una vez al día, tómela por la noche. ¿La razón? La aspirina tiene una vida media de 24 horas, por lo que, si la mayoría de los ataques cardíacos ocurren en las primeras horas de la mañana, la aspirina estaría más concentrada en su sistema circulatorio. Algo que es bueno saber para poder ayudarnos a nosotros mismos, Bayer está haciendo aspirinas cristal para disolver al instante en la lengua. Esta trabaja mucho más rápida que los comprimidos. ¿Por qué mantener aspirina junto a tu cama? Por los ataques al corazón, si esto sucede, disuelve inmediatamente dos aspirinas en la boca y tráguelas con un poco de agua. Hay otros síntomas de un ataque al corazón, además del dolor en el pecho y en el brazo izquierdo. También hay que tener en cuenta un intenso dolor en la mandíbula derecha o en el cuello, así como náuseas y mucha sudoración. Sin embargo, estos síntomas también pueden no ocurrir con frecuencia. Tal vez no haya dolor en el pecho durante un ataque al corazón. La mayoría de las personas, aproximadamente 60%, que tuvo un ataque al corazón durante el sueño no se despertaron. Sin embargo, si este se produce con dolor en el pecho, este puede despertarlo de su sueño profundo. Entonces llame al teléfono de un vecino o de un miembro de la familia que viva muy cerca. Diga, ataque al corazón. Siéntese en una silla o en un sofá cerca de la puerta principal, espere su llegada y, ojo, no se acueste. Ya sabes por qué el agua y los ataques están relacionados, dinos en los comentarios que tanto te gustó este video. Si crees que este video te pareció interesante, comparte en tus redes y con tus familiares y amigos, y si conoces otros problemas del corazón, menciónalo en los comentarios, para que otras personas lo aprovechen. También comenta desde dónde ves mis videos para saber desde dónde apoyas este maravilloso canal. Nos vemos en el próximo video. A continuación, te dejamos algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.